Quiero felicitar al Ayuntamiento, felicitar a Alfonso, al alcalde de Castellón, por saber darle a la capital la dimensión de capitalidad de importancia que ya lo tenía con la inauguración de la Feria Marte, disimitados y que hoy culminamos con este gran evento musical que se celebrará en el mes de octubre. Luis Castellón, recogiendo ese legado y con el liderazgo del alcalde de Badayer, es capaz de plantearle a sus vecinos, de quienes lo visitan, un programa atractivo, un programa ambicioso y que seguro que en el futuro va a marcar un hito en el calendario para los turistas y para la economía también de nuestra ciudad. Aportar intensidad en lo que es la cultura, con muchos eventos musicales. Son actuaciones que se van a hacer en ocho puntos diferentes de la ciudad, son actuaciones al aire libre que quieren resaltar ese carácter mediterráneo, ese carácter abierto. Vamos a poder disfrutar de todo tipo de música.